El cáncer es un homenaje a todos ellos. A los que no se rinden. Me llamo Javi. Tengo 18 años. Y voy a nadar desde Menorca hasta Barcelona. Pero no estaré solo. Mi tío Raúl, Abraham y Chema nadarán conmigo. Mi tío Raúl. El cáncer ha estado demasiado presente en mi vida. Y esta es nuestra manera de luchar contra él. Nadamos para conseguir más fondos. Y para homenajear a todos los que se esfuerzan para vencerle. Son 200 kilómetros y más de 36 horas en el agua. Una lucha física y mental muy dura. Pero sabemos que se puede conseguir. Siempre se puede. La lucha física y mental más deяжida. Salve.